Una niña nace con el pelo blanco y negro y empieza a portarse como el ojete en el colegio y por donde anda. Crece y se convierte en la chica de Superbad, después en Gwen Stacy en The Amazing Spider-Man y después en Cruella. Por eso hoy, a pedido de nadie, Cruella. La historia comienza con Estela, una niña, ah, que pensabas que se llamaba Cruella? No boludo, se llama Estela, bueno, por ahora es Estela. Ella se portaba mal, la rajan del colegio y su madre le dice, bueno nena, ahora nos vamos a Londres. Y se van hasta ahí. Llegan y la madre le dice, quédate quieta pendeja y no hagas cagada. Pero ella, junto con su perrito, se levantan y entran hasta una fiesta de gala, donde había un desfile y ella se queda impactada. Pero justo la sacan cagando los perros y un pelado la agalla, pero Estela se escapa. En eso, la madre que estaba hablando con una mujer misteriosa y los perros que la perseguían a Estela, tiran sin querer a la madre al carajo y la terminan matando. Estela se va corriendo y se queda sola. Termina en el centro de Londres y es aquí donde conocemos a Horacio y Gastón, unos niños que son ladrones. Así que crece junto a ellos y andaba robando de un lado para otro hasta que un día Estela dice, ya fue, quiero ser diseñadora. Aunque mejor lo hubiese ido siendo candidata política o qué sé yo. Bueno, Gastón le tira el currículum por ahí y se le aceptan a Estela. Pero en lugar de ir a trabajar como diseñadora, la tienen como pelotuda limpiando por todos lados. El caso es que una noche se calienta, se pone en pedo y rediseña el vestido que estaba en el mostrador del local donde trabajaba. Se duerme y justo, justo, justo al otro día llega la varonesa. Una tipa que es la más top, top, top haciendo cosas de moda y le da una tarjeta para que trabaje con ella. Estela llega con sus diseños y la forma de atender a la varonesa hace que poco a poco se gane su confianza. Y en eso ve que la varonesa tenía un collar. Ah, sí, aquí va la historia del collar cuando ella era niña. Resulta que la madre le dijo que le daría este collar, pero en la noche en la que se la iba a dar, murió. Y después lo pierde. Fin. Esa es toda la historia. ¿Sí? Y como ahora sabe dónde está este collar, decide robarlo junto a sus amigos. Aprovechando que la varonesa va a hacer una fiesta. Aquí Estela aparece como Cruella y se roba la atención de todos en la fiesta. Horacio va por el collar, pero esto es al pedo porque la varonesa lo tenía puesto. Entonces Cruella se lo quita, pero cae al piso y un dálmata de la varonesa se lo come. Aquí la varonesa hace sonar un silbato y Cruella se da cuenta de que eso escuchó antes de que mataran a su madre y se da cuenta de que todo este tiempo no fue su culpa, sino culpa de la varonesa. Y a partir de ahora se proponen cagarle las presentaciones a la varonesa. Entonces todos le sacan fotos, salen en el diario, etc, etc, etc. Ah, y la que le saca foto es una morocha que era amiga de Estela cuando ella era chica en el colegio y que me olvidé de contarte. Sí, mala amiga. Después la varonesa se hincha los huevos y dice, pero ¿quién será esta Cruella que me está cagando todas las presentaciones? Y sin darse cuenta de que es su propia empleada. Pero ¿cómo no te vas a dar cuenta, varonesa? No seas boluda. Pero después se da cuenta de que Cruella quizás puede ser Estela, así que tan boluda no es. Así que la varonesa sigue a sus amigos y sí, ahora dan con ella. Después prenden fuego todo y la matan. Fin. Nada, mentira. Inesperadamente la salva el pelado. El pelado aquí nos revela que el collar que ella quería ya lo cagó el perro y que encima esto es una llave para abrir este coso que tiene su acta de nacimiento. Y que dice que ella es hija de la varonesa. Eso no me lo esperaba. Ahora, Cruella va y le dice a sus amigos, che boludos, resulta que soy hijo de la varonesa. Me cago en todo. Y es aquí donde se viene otro plan. Porque todos los medios piensan que Cruella murió en un incendio, aunque la varonesa no la vio al final. Así que piensa que puede andar viva por ahí. Al final, la varonesa ofrece una fiesta de nuevo. Mucha gente llega vestida como Cruella y los de seguridad piensan que podría ser Cruella, pero no. Ella se infiltra, encierran a los de seguridad y de paso le quita el silbato, mientras que el pelado que ahora la ayuda y el resto de sus amigos le dicen a los invitados que salgan y todos salen. Afuera, Cruella hace de Estela y le dice a la varonesa que ya sabe que ella es su madre. Y así que la varonesa le dice, vení aquí, te voy a dar un abrazo, soy tu mami. Y Estela boluda va, pero la varonesa la manda a la mierda de nuevo y la mata. Y como todos estaban afuera, la ven y se la lleva la policía. Mientras tanto, Cruella, como si fuese James Bond, saca un paracaídas del vestido y... Ahora, Cruella hereda todo y anda a saber cuántas maldades va a hacer la tipa ahora. Ah, y en la escena post-creditos le manda a un cachorro dálmata a la que era su amiga en infancia y a un abogado de la varonesa. Fin. Dejame en los comentarios sugerencias, like, suscríbete y todo eso que vos vas a hacer seguramente. Obvio. 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 Obvio.